Vamos a ver cómo salimos en esto. Hola a todos, mi nombre es Andrés Chávez Vargas y hace tres meses entré en la lista de personas desempleadas de Costa Rica. Por circunstancias, situaciones de la vida, pues fui despedido y liquidado. Pero esta situación hizo que tomara una de las mejores decisiones de mi vida. Hace varios años había escrito en una libreta de sueños que tengo yo. Uno de las metas, uno de los sueños más grandes que no había tenido el placer de poder cumplir. Y por eso es el motivo de este video, porque lo estamos cumpliendo. La libreta textualmente decía, quiero recorrer en motocicleta Centroamérica. Y el 26 de octubre iniciamos un viaje. Bueno, ya son las 4 y 10 de la mañana. Me acabo de bañar, me levanté, no he comido nada, pero estoy listo para ir a cumplir un sueño. Desde San José, Costa Rica, con un destino. Y el destino es, bueno, era Zupango, Zacatepeque, ubicado en Guatemala. En este momento, hoy 2 de noviembre, me encuentro en Antigua, Guatemala. Grabando este video para comentarles de que sí logré cumplir mi sueño. De que ha sido muy difícil, ha sido complicado. Hemos gastado mucho dinero, hemos sido estafados, hemos visto unos atardeceres preciosos. Hemos conocido gente espectacular. Nos han acogido en todos los países de una manera increíble. Hemos vivido muchísimas situaciones. Hemos dormido en hoteles y hemos dormido también en hosteles. También, ¿por qué no? Hemos dormido en un motel. Pero todo esto ha sido parte de la experiencia del viaje. La verdad es que el viaje ha sido increíble. Va a valer la pena. Cada minuto, cada segundo, cada centavo, cada colón, cada dólar. Y la verdad es que no hay más que decir que los sueños sí se cumplen. La gente, antes de salir del viaje y a las pocas personas que les pude comentar de que queríamos hacer este viaje, me decían, ¿usted cómo va a ir en su moto? Su moto no va a llegar. Y yo les dije, vamos a ver. Yo manejo una Vespa, una Vespa 150. Y mi amigo, mi gran amigo, mi acompañante en esta aventura, Gravy. ¿Qué vinimos a hacer? A pasear. Viene en una KTM 250. Una diferencia de cilindraje bastante notoria. Mi motocicleta no acelera a más de 80. Hay que estarle dando mantenimiento para que no se caliente el motor. Hay que tener mucho cuidado. La aceleración no es la misma que la de una moto que es cuatro tiempos. Mi moto es dos tiempos, es carburada. Tengo que andar mezcla. Tengo que andar repuestos. Tengo que andar de todo por aquello que les sucediera algo. Pero, bueno, estamos aquí en Antiguo Guatemala. Ya hicimos la mitad del viaje. Hemos recorrido 1,700 kilómetros. Y nos corresponde ahora recorrer otros 1,700 kilómetros y espero que un poquito más para poder conocer muchos lugares. Les muestro mi motocicleta. Y ahí está la joyita. En esta moto he llegado hasta acá. El recorrido nos ha parecido espectacular. Las personas que hemos conocido nos han parecido espectaculares. Don Sergio, aquí estamos aprovechando el paseo culinario que nos están dando. Le doy gracias a Dios por ser desempleado en este momento. Porque pude cumplir uno de mis sueños de hace muchos años. Y la verdad es que cumplir sueños siempre es algo que a uno le llena mucha ilusión. ¿Por qué vinimos acá a Zupango, Zacatepeque? Bueno, vinimos a Zupango, Zacatepeque, porque acá se celebra una actividad que es en memoria de los muertos. A principio de año falleció mi abuelo. Y estuve investigando un poco las actividades del Día de los Muertos en diferentes países. Y acá me pareció que era algo muy, muy, muy bonito. Espero poder presentárselos en un video futuro. La verdad es que la actividad fue increíble. Pensamos que no iba a ser tan espectacular, pero sobrepasó todas mis expectativas. Y se sentía un ambiente muy bonito. Ver como la gente recuerda a sus familiares y todo. Y pues nada, este sueño cumplido. Espero en un futuro poder hacer este viaje nuevamente. Y decirles que las situaciones, las circunstancias, no limitan nuestras metas. Muchos se hubieran dado por vencido y hubieran dicho, no, no, sin trabajo no puedo porque no voy a estar generando dinero y todo eso. Pues haciendo un presupuesto, la verdad es que no nos ha salido tan caro para las muchas experiencias que hemos vivido. Y esperamos poder vivir muchas experiencias más de regreso. Hasta aquí este video. Si quieren seguir la aventura que estamos emprendiendo, pues suscríbanse. Vamos a estar subiendo videos, vamos a estar comentándoles. Vamos a hacer unas charlas de las situaciones que nos han pasado. Muchas muy particulares, la verdad. Pero sí, si quieren seguir nuestro viaje, vamos a estar subiendo los videos. Vamos a estar contándoles todo lo que hemos estado viviendo y todo lo que vamos a vivir de ahora en este viaje de regreso a Costa Rica. Esperamos que sea de su agrado todo esto y que todas las personas que muchas veces se limitan ellas mismas puedan entender que las limitaciones muchas veces las ponemos nosotros. Y salir adelante con nuestros sueños, nuestras metas, todo esto es difícil, sí. Pero hay que tener una cosa muy clara, hay que tener mucha voluntad. Y aquí, contra todo pronóstico y toda situación y toda expectativa, cumplimos uno de mis sueños y estoy sumamente realizado. Muchas gracias. Gracias.